Chávez no está preso, no tiene secuestrado. ¡Sinceramente lo que nos han hecho en este país se llama una dictadura! Nos han tomado de sorpresa, nos han quitado a nuestro presidente. A Chávez lo secuestraron, pero Chávez está con nosotros y nosotros estamos con él. Necesitamos que vengan organismos internacionales a que traten de ayudarnos aquí, porque los medios de comunicación aquí quedan comprobados, aquí no hay medios de comunicación, no somos venezolanos nosotros, no funcionan ellos para nosotros, no funcionan. ¿Dónde está Govisión? ¿Dónde está Radio Caracas? ¿Benevisión? Quedó comprobado que estaban en la conspiración. El gobierno es bolivariano, la constitución es bolivariana. ¿Dónde están los medios de comunicación? Con la excusa de que están amenazados no vienen a firmar esto. Todavía siguen con la mediatización. Leelo, grábalo y lo pasas al mundo también. Estamos en una dictadura disfrazada. Estamos en una dictadura disfrazada. Los medios mentirosos no dicen la verdad. Para libertar a Hugo Chávez Fría, que el pueblo está en la calle. Fue un conducto de este país. Fede Cámara, Fede Cámara es los grandes dueños de este país. Nunca se ha visto que Fede Cámara manden esta mierda. Aquí manda el pueblo, no Fede Cámara. Los grandes empresarios están tomando el pacto en esta mierda. Por favor, reacciones, fuente de información, por favor. Este es nuestro país. Y son unos gente patria, no quieren a su pueblo. La Asamblea Nacional es el epicentro y es un pilar fundamental de la revolución bolivariana y de todos los gobiernos, porque allí se hacen las leyes. En la Asamblea Nacional se hacen las propuestas para el presupuesto de la nación. Es donde se hace el trabajo para que los presidentes puedan hacer sus políticas exterior y se hagan los convenios internacionales, la educación, la salud, a través de las diferentes comisiones que trabajan para poder seguir legislando hacia el futuro de cada uno de los países. Somos millones, una sola voz, vivimos en paz, en tierra de amor. A los oligarcas, oído al tambor, que mi Venezuela ya se liberó. El pueblo, consolidando el poder popular, en la cultura, en la patria nueva. Por Venezuela y mi comandante, con el del sur, para la asamblea. El pueblo escribe su historia, el pueblo escribe sus leyes, el pueblo legislador, el pueblo palazotea. Los estudiantes, artistas, cultores, los indígenas. Gracias a la revolución que tenemos aquí en Venezuela, tenemos las misiones alimentarias, tenemos gas directo, mis hijos están estudiando, gracias a la revolución. Tenemos todos los beneficios, esta revolución no es únicamente para Venezuela, es para todo el mundo entero y queremos que nos den su apoyo para nuestra revolución porque yo no voy a dejarme quitar mis misiones, yo voy a luchar por esta revolución gracias a la política de mi presidente Hugo Chávez Frías. Que defendamos la revolución, que triunfe nuestro presidente con la revolución. Le pedimos a todos nuestros países que nos apoyen, que nos acompañen. Hago un llamado a todos los pueblos del mundo para que nos apoyen en este proceso y tengan conciencia de que somos un pueblo que hemos decidido un proceso y estamos luchando por que este proceso cada día crezca y sea mejor. Y entonces hago un llamado para que respeten esa decisión de nosotros como pueblo y nos apoyen. Nos apoyen en la lucha que estamos llevando nosotros acá en Venezuela y van a entender este proceso. A nosotros en el 2002 nos dieron un golpe de Estado y nos secuestraron al presidente por 48 horas. Entonces, esta asamblea nacional donde vamos a ir todos y todas a votar por la continuidad del gobierno revolucionario de nuestro comandante Chávez es fundamental. Si nosotros dejamos que la derecha comience a ocupar el puesto que le corresponde a la revolución, no quepa la menor duda que a nosotros nos van a dar un golpe de Estado para quitarnos a nuestro presidente Chávez y por supuesto eliminar todo lo que sea la revolución bolivariana. Las misiones, las leyes, la educación, la salud, los encuentros internacionales, el ALBA, MERCOSUR, UNASUR. Y le pedimos solidaridad al mundo entero para que así como llegó la revolución a Venezuela llegue a todos los países hermanos. Estoy con la revolución y mi llamado a todas las comunidades, de todos los pueblos, que se unan a nuestra revolución. Es una revolución bonita. Tenemos las misiones, tenemos salud, alimentación, educación y el pueblo está feliz con esta revolución. Hacemos un llamado pues entonces a que se unan a nosotros y nos apoyen en todo. Pero les hablo en nombre de todos los profesionales del área de la salud de acá de Venezuela. Enviamos un saludo internacionalmente en apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela. Pedimos solidaridad y apoyo internacional para que se enfiance el proceso revolucionario acá en Venezuela. Yo pido a todos aquellos países del mundo que me conocen, que reconocen el trabajo cultural venezolano, que le hemos llevado nosotros esa cultura venezolana a ellos, pues que nos apoyen también en nuestra revolución. El imperio nuevamente ataca al país venezolano. Y nosotros los venezolanos, revolucionarios, trabajadores de la cultura, estamos al pendiente porque pensamos defender nuestra cultura, nuestra revolución, nuestras misiones, nuestra sociedad. ¿Sabemos con qué? Primero con el amor, con el alma y con el proceso que nos ha dado nuestro líder, Hugo Rafael Chávez Frías, y lo vamos a defender sea como sea. Por eso llamamos a todos nuestros hermanos y a nuestras hermanas de todas partes del mundo, que vengan para Venezuela, que vengan también a ser testigos de este hermoso acto soberano, de las elecciones del 26 de septiembre, donde vamos a seguir avanzando con los hombres y las mujeres que el pueblo, que el pueblo soberano escogió para llevar a la asamblea y seguir dando ese piso político y ese piso seguro a nuestro comandante Chávez para seguir avanzando hasta este proceso revolucionario. Nosotros, venezolanos, unidos en revolución, necesitamos el apoyo de todos ustedes para consolidar la unión del proletariado en Venezuela. Necesitamos tu apoyo, que nos solidaricen con nosotros para poder construir este socialismo que queremos para esta patria que es Venezuela. Y aprovecho para hacer un llamado a la solidaridad internacional de todos los países, de todos los pueblos del mundo, a defender el revolución socialista en Venezuela. En estos momentos, la lucha de clases en Venezuela se está judiciando cada vez más el imperialismo norteamericano a través del control militar en Haití, a través de Honduras, a través de la base militar en Colombia, están profundizando la agresión contra la revolución venezolana y a su vez la burguesía ha declarado una guerra económica en contra del proceso revolucionario, acaparando alimentos, destruyendo los medios de producción, destruyendo el aparato productivo nacional de los bienes más necesarios para el pueblo. Y yo hago un llamado a todos los pueblos del mundo a defender la revolución boliviana en contra de los ataques del imperialismo y de la burguesía. Porque es algo inédito lo que está pasando en Venezuela. Y es un pueblo que queremos llevar a la asamblea, los campesinos, en este caso los cultores, los movimientos sociales, los educadores, los campesinos, los sindíquenas, los afrodescendientes, las madres del barrio, todos y todas. Va a ser un gran pueblo legislador y ese pueblo que sigue construyendo el socialismo al lado de su comandante presidente Hugo Chávez. Una gran movilización a nivel nacional e internacional. El 18 y el 19 de septiembre vamos todos a salir a las calles, a apoyar el proceso revolucionario, a apoyar el pueblo legislador y a apoyar este gran avance hacia el socialismo bolivariano, que es lo que todos queremos. El pueblo legislador y el pueblo es una asamblea, los estudiantes, las artistas, los autores, los indígenas, las asambleas, los afrodescendientes, las asambleas, los madres del barrio, las asambleas, los pescadores, las asambleas, los campesinos, las asambleas, las asambleas, consolidando el poder popular, en la cultura, en la patria, 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 por Venezuela y mi comandante, con el pescador, para la asamblea. Arriba a la izquierda, por el socialismo, los bolivarianos revolucionarios, votamos Pesú, arriba a la izquierda, por el socialismo, los bolivarianos revolucionarios, votamos Pesú, votamos Pesú, votamos Pesú, votamos Pesú, votamos Pesú.